¡No debes decir cosas así! ¡Recuerda el real himno de la policía montada! Nuestro país es forestal Nuestras sillas de montar calientes van Porque nos gusta montar con falda en jack Y sus cagadas hemos de limpiar Tenemos ampollas de tanto montar Llevamos ropa de mujer Pero siempre por detrás nos va a escoger Y los buitres revolotearán Y las serpientes nos engullirán Nuestros huesos al sol se blanquearán ¡Ya está! Y nos gusta ir a tomar Montados estamos mejor Somos la policía montada del Canadá Montada con falda en un jack ¡Vamos todos! Nuestro país es forestal Nuestras sillas de montar calientes van Porque nos gusta montar con falda en un jack Y sus cagadas hemos de limpiar Tenemos ampollas de tanto montar Llevamos ropa de mujer Pero siempre por detrás nos va a escoger Y los buitres revolotearán Y las serpientes nos engullirán Y después los huesos al sol se blanquearán Y los buitres revolotearán Y nos gusta ir a tomar Con altos estamos mejor Somos la policía montada del Canadá Montada con falda en un jack ¡Gracias!